Siento, vivo, emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió, que me ha vuelto caracol Un secreto me esconde que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz Creo, pienso, que antes de esto no había nada Hasta hoy, que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel Le doy hasta mi vida y ya me han correspondido Por las horas hablando y mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en paz, solo tú y yo Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes tú y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor, solo tú y yo Solo, solo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor, amor del bueno Solo tú y yo, Mendoza y Misiones Como estrella, tú brillas junto a mí En cada noche, iluminas mi ser Como el sol que da la vida al despertar Cada mañana, como un astro fugaz Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Dame un poco más De ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más Que tus labios rozan con los míos Dame un poco más Y tocarla con esta alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Los Corateros Me estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya juzgarlo Hoy Hoy no podré decirte Que sin ti vivo triste Hoy Hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir O por ti No sé cuánto podré No tengo Este tema Estable de la potencia A ver que yo acosí De Avellaneda En la provincia de Santa Fe Muchas veces me pregunto, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué tú sin ti te quiero? Siempre se lo llevo al viento Entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito, tú almas Yo sé que buscas y no quiero pensar que es un cuerpo Prefiero creer que muchas veces no te quedo tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi vida En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros ¿Por qué no estás ausente? En realidad estás teniendo que te hace mal Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal, dime que te he fallado Yo siempre puse el corazón a cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Por siempre y para siempre Los llano Los llano Los llano Los llano ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te ero mía Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Hoy busco la forma de alcanzar Tu corazón De hacerte confiar en mí Dejarte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras Sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Vengo conmigo Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todo se entiende Que te extraño Estoy amaneciendo Hoy en ti Hoy en ti Siento pena Nena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginas que un día temer Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces que llamas Porque yo sé que sufres por él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Nara, nara Sabes bien Que yo siempre estaré a tu lado Y he de dormirme de vuelta en tus brazos Amanecer contigo Es nacer Es tener de nuevo la vida Y reír contigo día a día Quiero decirte que Estoy llamándote Llamándote Amándote Y tú no me escuchas Estoy llamándote Amándote Amándote Y no te preocupas Quisiera olvidarte Lo sé Y no puedo dejar De quererte Y para vos Franco Con mucho amor Amor Me decía siempre al oído Amación Que yo Soy el hombre Que siempre has querido De al fin Cuando quiero besarte No puedes Porque Tú me quieres Pero como amigo Y ahora Que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor repito adiós No me dejes sin tu amor Amor No me dejes He cometido un error Por engañar Por engañar a mi gran amor Ese amor que traes en él Ese amor que está conmigo hoy Por no haberle confiado Desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza En mí Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Tándole todo mi amor Y lo pagaré Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Tándole todo mi amor Tándole un error Tándole todo mi amor ¿Cómo haré para olvidarte Si pienso en ti a cada instante? Solo sé que eres importante para mí Porque juraste Amarme para siempre amor Pero lo que has dicho me pasó Porque tú me dejaste ¿Cómo haré para olvidarte amor si pienso en ti? Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte amor si pienso en ti? Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí Junto a mí Seguimos con la onda Son las diez de la mañana Te llevo al desazuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello No hay nada más lindo que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Es mejor volver atrás No debemos continuar Mi amor entre los dos No, no Me pides que me quede un ratito más No puedo No puedo No, no Como un juego comenzó Esa historia de amor Y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no puedo ni quiero engañarte más No quiero No puedo Porque yo No puedo dejar de pensar en ella Tus muestras y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus muestras y caricias me recuerdan a ella Número Aparece Po En En Música ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quiero escribir y no sé cómo seguir Las flores del jardín, tu rosalín y jazmín están llorando junto a mí Porque pensamos solo en ti Te paso a contar, ya anoche te soñé y hoy no quise despertar Esta triste realidad, tu gato está bien, nuestros amigos también Tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta Rompela, pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta Rompela, pero guárdala en tu corazón Era la más bella de la noche mujer Yo me conformaba con mirarte Era tu sonrisa lo más duro para mí Mientras yo cantaba imaginaba tu perfil Y fue así tan suave, despacito, despacito Y sin prisa, sin apuro, conquisté tu corazón Suave, suavecito, suave, suavecito Fue creciendo nuestro amor Suave, suavecito, suave, suavecito Como un pétalo de flor Ni yo lo podía creer Pero siempre tuve fe Por eso yo soy tu hombre Suave, suavecito, suave, suavecito Fue creciendo nuestro amor Suave, suavecito, suave, suavecito Como un pétalo de flor Ni yo lo podía creer Pero siempre tuve fe Por eso yo soy tu hombre Es mi mujer Qué triste canta hoy mi voz Mi canto sale con mucho dolor Ayer tu corazón me abandonó Y en esta lucha solo me dijo Tendré que acostumbrarme a estar sin vos Me siento como muy herido Me siento como muy perdido Es culpa de ese malo corazón Que el mío ayer de tarde lo dejó Mi vida ahora no existe sin su amor ¿Y qué se puede hacer? Si él no te quiere Olvídalo Y ya Que no te importe No quiero verte más herido No quiero verte más con frío Eres débil y no puedes ya luchar Con ese amor Yo quiero que vivas conmigo Olvídate de esos caprichos Hay miles de corazones por amar Olvídalo Hoy recibí una carta Con letra muy bonita Pero quedé sorprendido Porque decía mi amor Juro que no me di cuenta Y fue sinceramente Toda una gran sorpresa Que me declarara su amor Y serán las cosas el destino Que justo seas tú La novia de mi amigo Quizás Yo tenga que aguantar Porque mi amigo No me puedo engañar Tengo el corazón muy triste Y ese tanto que sufrió ¿Y cómo hacer para saber Si te tengo que olvidar O si tengo que esperar? ¿Y cómo pude permitir Que jugaras con mi amor Y te burlarás de mí? Jugaste 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 Y ganaste Mi orgullo Te juro que no me di cuenta Solo un gestión Y un segundo Jugaste 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 Que me engañabas Dijiste Que mucho Me amabas Fueron Tan solo Palabras No hay día Que pase Que yo No me acuerde De ti No hay labios Que besen Que no Me sepan a ti Tú te quedaste Para siempre A mí En mi pensamiento Tú me robinas Tienes el control De mis sentimientos Y aunque seas lejos De nada Me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato 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 Pero no te olvido Yo lucho 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 Y no lo consigo Lo pongo todo De mi parte Y no es suficiente Es como seguir Andando Contra la corriente Yo trato 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 Pero no te olvido Yo lucho 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 Y no lo consigo He tratado De olvidarte Y no es suficiente Es como seguir Nadando Contra la corriente Contra la corriente Ya te dije Ya te dije que no quiero Estar contigo Y te dije que la noche Es mi destino Siempre sales con que quieres Caminar bajo el sol Déjate de joder Tómatela De acá Ya te dije que no quiero Estar contigo Y te dije que la noche Es mi destino Siempre sales con que quieres Caminar bajo el sol Déjate de joder Tómatela Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Yo pensaba que tu amor sería siempre para mí Me mentías pero yo, yo siempre creía en ti Mis amigos me decían que tú a mí no me querías Me engañabas, me mentías, pero hoy te digo así No, ya no te quiero, dejaste con mi amor, ya no te quiero, no, no Tú, que siempre me querías y yo me querías Vete, ya no tienes corazón Vete, ya no te quiero ver, jugaste con mi vida y con mi querer Falsas promesas de amor, hoy le diste mis sueños y a mi corazón Tú marchaste de mi amor, tú marchaste de mi lado Cuántas palabras de amor en el aire se quedaron Me apagaste con traición, solo quiero que regreses Vete, 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 por favor, hoy se fue otra sin ti Me rompiste el corazón, solo quiero que regreses Me rompiste el corazón, solo quiero que regreses Vete, vete, por favor, hoy se fue otra sin ti Me rompiste el corazón, solo quiero que regreses Eres tú, la que regreses Eres tú, la que me da su amor, la que me entrega todo sin pedirme nada Mi luz enamorada Eres tú, la que por las mañanas Me da tanta calma, me llena de amor Eres suave, brisa, tensa mi cuerpo Me da fuego y pasión Eres tú, mi amor Eres tú, mi noche de amor Eres tú, mi cielo y mi sol Eres tú, mi fuego y pasión Eres tú, mi amor Eres tú, mi noche de amor Eres tú, mi cielo y mi sol Eres tú, mi fuego y pasión Eres tu amor Explícame cómo tengo que ser Que me puedas creer Que no es lo mucho que te quiero Y cuando estoy contigo Siento el latido de tu corazón Te desespero Yo solo quiero tu amor Que eres solamente para mí Me vuelvo loco Créeme por favor Yo quiero ser el dueño de tu amor Te quiero Y me desespero Tengo tanto miedo De perder tu amor Te quiero Y me desespero Quiero que comprendas Que tú eres todo para mí Sin tu amor Sin tu amor Me muero No me dejes Mi rincha Ahora sí que no dejas más la cumbia Mi amor Mi dulce amor No puedo comprender Si te amé demasiado No supe quererte Yo no puedo entender Yo no puedo entender Solo sé que ya no estás Que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Perdóname 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 Mi dulce amor Si te quise tanto No puedo entenderte Explícame Porque hoy no estás aquí Quiero que todos Hagamos Farnas Rafa No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy llena y dueña Mi corazón No creo más En tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor No eras feliz Mentirosa Mentirosa To' a mi Te reías Y te burlabas De mi gran amor Mentirosa Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Por el bien, por el bien De tres amigos Levantando tus hermanitos pa' mí De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un nudo en la garganta, pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, tanto lo charlaron y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en cuenta, en su lista no me incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quieran No merece que la quieran Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quieran Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica Basta allá de sus mentiras, pongamos punto final Cada uno por su lado soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado soy amigo, no soy rival Saltando, 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 tienes que bailar esta cumbia Saltando, 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 tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Todo el mundo cantando De aquí pa' allá Levantando las manos De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Todo el mundo cantando De aquí pa' allá Oh, 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 oh Con tu almuda tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me gusta cómo te mueves, cómo bailas chiquita Tenura No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo En qué fallado no, no sé si yo por ella todo me entregué Su partida me herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo Si tanto llorame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Si tanto llorame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que demora, nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar, este ritmo es tan tropical Cumbia, vamos a bailar, cumbia, vamos a gozar Cumbia, yo quiero bailar, este ritmo es sensacional Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy, adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor, es un dolor, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella, enamorado de ella Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy, adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Vinci, 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 Dani Carabajal No tengo por ella este dolor, este dolor No tengo por ella este dolor, este dolor